No, pues empezamos por el gobierno en sí, ¿no? En el momento más crítico, económicamente hablando, tenemos el gobierno más grande de toda la historia, ¿no? Y nunca han pensado en reducirlo. Han pensado en reducir, al revés. Cuando ven que tiene un problema, no abren la boca para que no los echen. Es que ese es el problema, que tenemos el gobierno más grande. Pero a ver, que yo lo he dicho más de una vez en la tribuna, y es así como tengan, si no, tienen que tener mucho cuidado porque como están tan apretados, cualquier día se puede caer uno. Pero es verdad, es que no caben las sillas. Yo eso lo he dicho en la tribuna.